Esta es la fama en un minuto. Selena Gómez luce curvas con sexy lencería negra. Osvaldo de León lanza un comunicado. Dice que Cecilia Suárez le quiere quitar la patria potestad de su hijo y que no permite que se acerque a un kilómetro de distancia de su hijo. ¡Qué horror, Ceci! ¿Por qué haces eso? Crean muñeca igualita que la reina Leticia de España. Espinosa Paz está furioso con los que aseguran que él no compone sus canciones. Fernanda Castillo dice que su amiga Angelique Guayer no se casará con Sebastián Rulli. Que no hay boda en el horizonte. Escúchala aquí. No hay nada de boda, todo eso es una mentira. Me lo preguntan siempre, pero no existe nada de boda. Ni mía ni de ella. Estamos felices, pero nada que ver. Angelique es una de las bendiciones más grandes de mi vida y la verdad es que somos muy felices las dos de contar la una con la otra. Silvia Navarro ya es mamá de un varoncito. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.